iKeyToElite, inspirada en las notas de un famoso compositor, presenta Donde alojarse en Viena Austria parte 2, así que estén atentos a parte 3, que hacer en Viena Si estás buscando un lugar para alojarse que incluya todas las facilidades perfectas para relajarse mientras estás en Viena, te recomendaré altamente a Dina, un apart hotel perfecto y completo Se encuentra a 4 minutos caminando de la estación central de Viena, al final de esta calle Estación conocida como Vien HBF, y a 6 minutos caminando a la puerta del Palacio Belvedere De vuelta al hotel Echemos un vistazo dentro de la habitación Al entrar, inmediatamente notarás que es una habitación moderna, acentuada con colores e iluminación suave Este hotel fue inaugurado en abril del 2021 La habitación definitivamente es espaciosa, perfecta si viajas con familia Es lo suficientemente grande que incluye un comedor, una cama tamaño esquina y una sala de estar El baño incluso tiene toallero eléctrico, con ducha a ras de suelo La cocina está totalmente equipada, incluyendo lavajillas, microondas, refrigerador, lavadora y secadora Una de las cosas que también me gustó de este hotel, fue la variedad de facilidades En el lobby hay un agradable ambiente para relajarse si deseas, mayormente ocupado en la mañana Incluso tienen un bar completo en el área del check in Veamos más del hotel Comenzando por el gimnasio, así que entremos Proporcionan toallas, y por lo que pueden ver es una habitación de un buen tamaño, con una variedad de máquinas Próximo lugar, y creo que este te gustará más Una piscina cubierta, se ve increíble ¿verdad? No pude filmar mucho, puesto que había algunas personas alrededor Tenía incluso hasta un sauna caliente El hecho de que Adina estaba tan cerca de la estación, fue el primer motivo para elegirlo Porque mi plan, era de viajar, a Bratislava Eventualmente explicaré en el próximo video, qué hacer en Viena Incluso cómo planificar un viaje a Bratislava, ya que está solo a una hora en tren Adina Hotel, desde mi experiencia personal me pareció increíble No solo por su ubicación, sino por la comodidad de la habitación, las excelentes facilidades y el personal tan amable Gracias por verlo, si te gustó este video pulsa like y suscríbete para más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!